Y en este segundo bloque hablaremos con Magui Mersan de Mersan Emprendimientos, quien está a cargo de las ventas de los departamentos de la Torre Boyani. Ahora vamos a conversar con Magui Mersan, ella es de Mersan Emprendimientos y está encargada de las ventas de estas Torres Boyani. Magui, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, encantada de acompañarles en esta visita a este edificio que es realmente una promesa para la zona. La zona está ubicada en uno de los mejores lugares que tiene Asunción para vivir y para estar cerca de nuestros trabajos, evitando el problema del tráfico que cada vez es más creciente. Así es, bueno y Magui, sabemos que está en plena etapa de construcción y esto va a estar ya listo en 20 meses. ¿Qué puedes ofrecerle a todas las personas que puedan estar interesadas? Mira, realmente este edificio está vendido ya casi como más de un 40% porque tiene condiciones muy especiales. Nosotros tenemos un edificio con departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con un diseño fantástico. Tiene una ubicación preferencial y privilegiada para poder estar sobre avenidas, muy cerca de los trabajos y de las familias que residen en esta zona. Pero además tiene una financiación que no existe en Paraguay. La Caja Mutual es una empresa que realmente tiene más de 26.000 socios y tiene la posibilidad de financiar tanto a sus socios como a otras personas interesadas estos departamentos hasta a 20 años de plazo con un 7% de interés. ¿Qué genera con esto? La posibilidad de que entregando solamente un 10% nosotros podamos financiar ese 90%. Esa es una situación que no se da en ningún otro emprendimiento y sumado a eso tiene la calidad de un proyecto gerenciado y llevado adelante por empresas tan importantes como Mejavente, con un diseño del arquitecto Galanti que le da también mucha calidad al proyecto y la tranquilidad y el apoyo de la Caja Mutual. ¿Qué tiene que hacer ahora mismo la persona que quiera? Porque estamos viendo en estos momentos cómo va a ser el edificio, dónde tiene que contactar contigo, dónde se puede acercar. Mira, nosotros tenemos un equipo de ventas en nuestra oficina. Nuestros teléfonos son 610-180-0981-406-557 y 0981-1742-290. Podemos asesorarles indicándoles qué tipo de departamento le conviene según su necesidad, si es para uso familiar, si es para tener una renta. Y lo importante es que el sistema de ventas sea adecuado a la realidad y la posibilidad de los clientes. Lo más importante para nosotros es que la persona pueda acceder y pueda hacer de esto también un ahorro programado si uno quiere. De tal forma, a ir pudiendo tener cuotas de 900 dólares mensuales y tener una unidad propia en una zona realmente muy importante de Asunción y con una calidad fantástica. Bueno, Maggie, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que ahora en estos momentos la gente ya estará llamando a tu teléfono porque con las condiciones de pago para poder tener y obtener y tener un departamento propio realmente es fantástico. Así que te agradecemos mucho, Maggie. Sabemos que ustedes están en muchos emprendimientos. Bueno, seguramente que muy pronto estaremos en otros edificios. Con mucho gusto. Realmente para mí es un placer compartir con la gente. Asunción está cambiando. Necesitamos ir llevando la ciudad a departamentos en altura porque el tráfico se hace imposible. Estar cerca de nuestros trabajos es necesario y no perder tantas horas yendo y viniendo en vehículos y contaminando también la ciudad innecesariamente, pudiendo estar más cerca de nuestros lugares de trabajo y más cerca de nuestras familias con mejor tiempo. Así que solamente invitarles a que disfruten de las imágenes de este edificio, que puedan acercarse a nosotros que con mucho gusto vamos a facilitarles todas las condiciones para que sean parte de este emprendimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte. Vamos a hablar ahora con el miembro de la Caja Mutual del Paraguay, el arquitecto José María Subirach. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo le da? Muy buenos días. Es maravilla y mejorando porque es un sueño de hace mucho tiempo que tenía la Caja de invertir, diversificar sus inversiones en la parte inmobiliaria. Se está concretando con una muy buena empresa, constructora, fiscalizadora y también en la comercialización. Y a esto se sumó otro proyecto interesante que tiene la Caja de dar una financiación muy ventajosa, dado que la fuerza de las cajas de jubilación es poder apoyar a una financiación de largo tiempo, ya que no tiene que tener una inmediatez en el uso de sus recursos. Entonces se presentó, se estudió, especialmente para esto, una financiación muy, pero muy atractiva. De tal manera, el estudio de mercado que hicimos, varios estudios de mercado para delinear lo que iba a ser el edificio, de tal manera de satisfacer a una amplia gama de usuarios, sumado a eso, más la financiación hizo posible esto. Tenemos departamentos de uno, dos, tres dormitorios, con toda la exigencia contemporánea, de tal manera que se pueda, fíjese que este edificio tiene la posibilidad de que uno pueda elegir tres o cuatro cocheras, porque sobran cocheras, ¿verdad? Eso es lo más importante y lo más necesario hoy en día en nuestra capital. Y se fue optimizando así el proyecto con la colaboración también de la proyectista, la arquitecta Julia Galanti, que fue optimizando todo, ¿verdad? Así que tenemos gran cantidad de cocheras, que es cosa que apoya mucho a la inversión en departamentos, la ubicación, dos programas complementarios que no se interfieren, la torre de departamentos y la sede, que es el otro objetivo de la caja mutual, su sede propia después de unos años. Justamente eso le quería preguntar, también acá va a estar la casa central, la casa matriz. Sí, la casa matriz va a estar la sede corporativa, acá con su entrada amplia hacia Mariscal López, funcionando totalmente independiente al edificio, que va a tener su contacto con la avenida Boyani, que es eminentemente residencial. Entonces el proyecto este logró conjugar muy bien los dos programas, de tal manera de hacerlo eficiente a ambos. Arquitecto, si una persona que no es socia de la caja mutual, ¿puede comprar un departamento? Puede comprar también, pero yo le invitaría a asociarse, entonces eso agiliza, pero está libre para quien quiera porque es el plan de inversiones, de diversificación de las inversiones, de tal manera asegurar. Tenemos jubilados que vienen cobrando ya hace 25, 26 años su jubilación. No fallamos ni un mes, ya al 25 estamos entregando el dinero y mucha satisfacción. Estas personas que están en esta etapa de la edad viviendo dignamente, que es el objetivo que tiene la caja mutual, que es jubilación individual y voluntaria sobre todo. Bueno, y lo más importante que ya está vendido, más del 40% estas torres Boyani. Realmente, eso fue un espaldarazo que del lanzamiento ya en breve se vendieron, porque siempre que aparece un nuevo proyecto hay toda una expectativa de si va a tener aceptación o no. El diseño que tenemos, la ubicación, toda esa serie de cosas que nos refirieron los estudios de mercado, hicieron de que este producto realmente sea ventajoso. Seguramente, una vez que ya termine todo este proyecto, este hermosísimo edificio, ya estarán pensando en construir otro. Y tenemos, te adelanto, un terreno muy lindo, el Luque, en frente al shopping Los Jardines, de dos hectáreas, con 33 proyectos de viviendas residenciales de alrededor de los 300, 350 metros cuadrados para 33 familias que quieran vivir de una manera segura, exclusiva. Le llamamos barrio privado, no barrio cerrado, porque barrio privado da la privacidad, no el cerrarse, porque uno tiene que continuar siempre comunicándose con la sociedad, con la comunidad. Bueno, arquitecto, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Les agradecemos la oportunidad que nos dan un poco de compartir y comunicarnos y hacer partícipes a los que nos sigan, de que estamos cumpliendo nuestros sueños en cuanto a inversión, nuevos proyectos y también transmitir un poco a la sociedad los beneficios que tiene nuestra querida Caja Mutual. Muchas gracias.